¿Cuál es el amor de mi vida? Sí, claro. ¿De verdad? Es la única persona que me hace feliz y que me entiende. Pues no te creo, Cayetana. ¿Me parece? O la señorita Fernanda está... celosa. ¿Celosa yo? Solo así se entiende porque viene a pedirle a la señorita Cayetana que deje en paz a su ex. ¿Qué es? Cayetana, ¿quieres decirle al metiche de tu mayordomo que cierra el pico? La Cayetana que tú conociste murió en París. Ahora yo soy otra persona y de verdad te juro que la vida me ha enseñado que el amor no tiene barreras sociales. ¡Ay, por Dios, Cayetana! Los Bogani jamás van a aceptar a un González en su familia. Mis papás me apoyan, Fernanda. La señora Marichén en caso lo quiere ver feliz a la señorita Cayetana. No, pues de eso no me queda la menor duda. Ellos solo quieren que tú humilles a Joel y a toda su familia. ¿Por qué tanta maldad, Cayetana? No entiendo. ¿Por qué te cuesta tanto creer que yo sienta por Joel lo mismo que tú sientes por él? Joel es un chico lindo. Entiendo perfectamente que sea difícil olvidarse de él. Yo no estoy enamorada de Joel González. Me acusas de querer hacerle daño a Joel, pero ya te olvidaste de todo lo que le hiciste sufrir. ¿Cómo te atreves tú a decirme eso? ¡No, no, no! ¡Claude! ¡Fernanda! 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 ¡Ayuda! ¡Vá a ser un sentador! ¡No sé! ¿Está bien? ¡Fernanda! ¡Claude! ¡Ayuda a Fernanda, por favor! ¡Sinorita, venga! ¡Venga! ¡Suéltame! ¡No, que te cuento tarde! ¡Dale acá! ¡Fuera! ¡Fuera! Esto no te lo voy a perdonar nunca, Cayetana. ¡Nunca! ¡Mira cómo ha terminado! Por favor, Fernanda, lo siento muchísimo. Yo no quería que esto suceda, por favor. ¡Si quieres que tirándome a la piscina! ¡Háganos, esta batalla te equivocas, Cayetana Bogani! ¡Esto es una declaración de guerra! ¡Señorita, señorita Cayetana! ¡Le juro por Dios que yo no la empujé! ¡Para, espera! ¿Qué le pasa? ¡Para, espera! ¡Tranquila! ¡Para, espera! ¡Fernanda! ¡Fernanda cree que todo esto es mi culpa! ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¡Sinuente acoso! ¡Es el pecho! ¡Sinuente acoso en el pecho! ¡Cállese, por favor! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¿Por qué no me dejas ser feliz? ¡Para, pira! ¿Por qué no me dejas ser feliz? ¡Por qué no me dejas ser feliz! ¡Y todo por defender a ese idiota! ¡Ey! ¡Casa! Que yo sepa, ya pasaron los carnavales, ¿ah? ¡Estás dando palta! ¡Oye, eso pedazo de idiota! ¡Mira lo que me hizo tu enamoradita! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, ah? ¿Mi enamorada sería incapaz de hacerte eso, eh? ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Mi enamorada sería incapaz de matar a una mosca! ¡Uy, sí! ¡Si no me crees, pregúntaselo a ella! ¡Anda, anda, nada más! ¡Centrifúgate! ¿Y si es verdad lo que dice? Mejor averigo. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo este lío? La señorita Fernanda me puede ayudar. Señorita Fernanda, yo quisiera... ¿Pero está...? ¡Estoy toda mojada, Peter! Sí, estoy toda mojada. ¿Y sabes por culpa de quién? ¡De la broca de Cayetana Bogani! ¿Qué le tiró un maldazo de agua? ¡Algo peor que eso, Peter! ¡Me arrojó a la piscina! ¡Pero esto no se va a quedar así! ¡Si quiere guerra! ¡Guerra le voy a dar! ¿Pero qué hacía la señorita Fernanda en casa de los Bogani? Bueno, no debo pensar en eso. Tengo mis propios problemas que resolver. ¿Pero cómo? ¿Cómo, Dios mío? Ya sé qué hacer. ¡Señorita Fernanda! La señorita enamorada de Joel González le pidió a su mayordomo que me lance a la piscina. Pero esto no se va a quedar así. ¡Juro que me las va a pagar! ¿La señorita Cayetana hizo que tiraran a la señorita Fernanda a la piscina? ¡Ay, cómo me perdí eso! ¿Y si es verdad que mi chamaquita empujó a Fernanda a la piscina? Averiguaré en este momento. Right now. Qué raro. No contesta, ¿eh? Esto me huele un poco mal, ¿eh? El joven Joel ha venido a visitar a la señorita Cayetana. Suedrix. ¿Y esas caras? Ay, Joel. Llegaste como caído del cielo. Cayetana sufrió una crisis. ¿Una crisis? Cualquier emoción fuerte afecta a Cayetana. Esa muchacha Maldini es una irresponsable. ¿Entonces es verdad que Fernanda estuvo acá? ¡Es horrible, joven Joel! La señorita Fernanda le dijo unas cosas irrepetibles a la señorita Cayetana. Seguro se estaban peleando por este pechito hoy. Es una bromita, una broma. Joel, no es momento para bromear. Cayetana está mal. Suela, cuando me dice que está mal quiere decir que se ha puesto... ¿Entonces quiere decir que es verdad que la tiró a la piscina? No, no, no. Eso es 100% mentira. La señorita de las casas se cayó solita. Nadie la empujó. Joel. Mi amor, ya me enteré que la hija de Chucky estuvo acá. ¿Quién? Yo me entiendo, yo me entiendo. Mi amor. Abraza, mi amor. Abraza, mi amor. Y prometeme que siempre me vas a cuidar, ¿sí? Por favor. ¿Más tranquila, chamaquita? Prometeme que nunca me vas a dejar. No, mi amor. Siempre vamos a estar juntos, ¿ya? Solo contigo me siento tranquila, Joel. Ay, qué bonita. No, no. Hijita, tienes que ir a descansar, por favor. Sí, mi amor. Yo pienso igual que mi suegro, ¿ah? Y en cuanto a la enana a cabeza de televisor, yo le voy a dar su merecido. No, no, por favor. Yo no quiero más peleas, mi amor. No, no, que se cree. La última chupada de mango, mi amor. Ah, que todo porque suena maldini. Yo la voy a bajar de su nube, vas a ver. No, por favor. Por favor, mi amor. Prométeme que no vas a hablar con Fernanda. Además, yo no le tengo ningún rencor. Bueno, ¿qué le vas a tener rencor también si la tiraste a la piscina? Eso te dijo, ¿verdad? No, mi amor, tranquila. Ya no importa si la tiraste o no la tiraste. Pero fue muy gracioso verla bajar de su carro. Parecía un ratón mojado. Tu enana. Ay, mi amor. Gracias por hacerme reír. Te amo mucho. Muchas gracias. Parece amor en tu geometría Parece amor en mi cama Parece amor cada día Que lo que estoy sintiendo Que lo que he tratado